que tal amigos como están ya estamos aquí de regreso en american truck simulator y en esta ocasión tenemos un volvo bnl 780 descompartido por el buen amigo shaneke game y en esta ocasión lo tenemos con un motor cummins n14 y una caja de 12 velocidades y también tenemos este full de pipas chapupoteras así le pusieron y les dejaré el link abajo para que las puedan descargar en el canal en el canal que las encontré al igual que el del volvo bnl los dos son mods que están liberados así que estos si los pueden ir a descargar y hoy nos encontramos en el mapa de sierra madre es un mapa de aportación voluntaria me parece y pues yo lo logré obtener esta semana y como pueden ver solamente hice el perfil para poder tener dinero y todo eso pero no tengo nada recorrido y hoy nos vamos a llegar a llevar algo bien tranquilo a ver si un día de estos hago un directo y me voy por todo esto más largo pero hoy son 206 millas y vamos a revisar qué es lo que llevamos llevamos humo de frutas son 177 mil libras creo que debí haber traído una caja de 18 velocidades para tener un poco más fuerza de arrastre pero pues ni modo vamos a encender el motor ok ya encendió vamos a escuchar el motor vamos a poner el gps ok y ok tenemos el freno de estacionamiento y vámonos aquí tengo que salir hacia la derecha miren lo que me gusta de este camión son sus llantas se ven muy muy bien vamos a ver si nos vamos a acercar más no creo que no ok vamos a salir vamos a encender direccional vamos a abrirnos un poquito más para poder salir ok ya vamos saliendo este compañero nos está dejando y lo traemos con este skin de alpura tiene como cinco skins el cómo se llama el mod creo que con eso ya es suficiente vamos a empezar a cerrarnos nos abrimos demasiado pero vamos a ver se siente bien no se siente tan pesado para hacer como unas ochenta toneladas y vamos a ver o se me olvida que no traemos 18 velocidades y el interior de este camión está muy muy bonito a ver si podemos ver traemos lighton fuller modificada el radio y todo se ve bien aquí creo que hay una caseta ok estamos llegando al vaya 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 tenemos los botones atravesados aquí entonces no voy a poder usar este freno de motor voy a tener que usar el que tengo aquí vaya ni ese tengo tampoco vamos a tener un problema aquí es que al tener tantas plaquitas conectadas hace como que se cruzan como los cables a veces algo así ahorita que estemos en un alto lo vamos a componer así que vamos a seguirme y ahí se ve bien vaya vaya como que si le hace fuerza falta fuerza al motor y no sé si se está escuchando bien creo que se escucha muy fuerte mi voz vamos si creo que debí haberle metido un poco más vamos a bajarle otra velocidad bueno también vamos de subida entonces ok vamos a ver si podemos encargar esto vamos a meternos hacia ya ok ahora si lo llevaba yo en muy bajas revoluciones vaya 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 espera vamos a revisar el freno de motor de volada vamos a revisar esto vamos a revisar esto vamos a revisar esto y donde dice freno de motor ok con razón lo había yo desactivado y vamos ahora si vamos a ver si ahora si ya lo tengo pero no lo puedo activar desde el tablerito ya lo compondré después ahí y ahí para que se pueda escuchar mejor por favor vaya me salgo de la carretera y es la primera vez que estoy manejando aquí en el mapa base en el mapa Sierra Madre digo vamos a bajarle una velocidad vaya y este camión también está nuevo porque apenas le llevo 25 o 27 kilómetros ahorita es primer viaje a ver si no se descompone tal vez yo creo por eso anda fallando y voy a ver también si puedo empezar a repartir regalos del como se llama del evento que está en truckers mp por cierto el otro día estaba revisando truckers mp y últimamente se ha quedado muy vacío el servidor ya no es lo que era antes antes estaba llenísimo pero ahora con el modo convoy pues se acabó todo y pues esta carretera me gusta no tiene tantas curvas creo que para traer un full está muy bueno ya que muchas curvas con un full como que no muy bien ok apenas vamos a las 2300 revoluciones vamos a meterle más vamos a meter vamos a meter vamos a meter y casi no hay tráfico debí haber puesto un poco más de tráfico para tener un poco más de compañía en la carretera pero pues ni modo y pues si los cambios son muy largos creo que debí haber traído una caja de 18 velocidades pero bueno será la próxima vamos a sacar un poquito la cámara vamos a ver todo como se ve por fuera ya que como les digo esta es la primera vez que manejo el mapa creo que hay un retén aquí no sé si esto es un tope creo que sí ok prepare su cuata a ver cuánto nos cobran por pasar aquí ok aquí está 25 millas por hora feliz viaje creo que esa caseta les quedó al revés debí haber quedado de este lado vamos a revisar ahorita ok se siente un poco pesadito bienvenidos a naranjos pueblo mágico si les quedó al revés debí haber sido del lado este izquierdo para que lo vieran de frente porque de salida pues no se ve ese letrero pero al igual creo que está en en alfa este como se llama este mapa entonces pues no importa ok no tenemos hambre ahorita así que vamonos derecho vamos a 20 kilómetros respetando la velocidad pasando este tope pasando este tope creo que ya o si ahí está el letrero de velocidad ya podemos aumentarle vamos a bajarle vamos a bajarle vamos a revolucionarlo más no sé no sé si este motor se oye un poco diferente por eso me confundo un poco ok ok y vamos a meterle velocidad ok y vamos a meterle velocidad ok nos encontramos un poco de construcción esperemos que esto cambie en verde rápido porque luego se tarda yo no entiendo por qué los ok ok yo no entiendo por qué los semáforos en American Truck Simulator casi siempre te los encuentras en rojo deberían estar un poco mejor balanceados siempre que yo ando en el mapa siempre te los siempre me los encuentro en verde a lo lejos y los encuentro rojo mero enfrente cuando uno va llegando creo que eso no es justo está bien que es un suminulador pero yo por ejemplo en la vida real he visto que obviamente hay días que te tocan todos verdes y hay días que te tocan todos rojos pero no siempre todos rojos como en el American se ve bastante bien este camión con sus pipas ese amigo de atrás se quiere rebasar ok vamos a aprovechar para meterle otra velocidad en esta bajadita y creo que 455 caballos de potencia fue muy poco debía meterle el motor debía haberle metido el motor de 600 caballos vaya esto se ve muy bien en las carreteras es lo que le falta un poquito al mapa de México de Team Reforma vaya se ve bastante bien ya me jodí con las velocidades a ver si no me quedo aquí vaya voy a tener que usar la cámara cero creo que de aquí no voy a salir es mucho peso por eso me si me distraje con si voy a tener que salir con la cámara cero me distraje haciendo un poco los cambios y nos quedamos parados totalmente ok yo creo que aquí podemos salir tengo el teclado un poco como se dice un poco incómodo ok y ya esta se va de bajada jaja vaya que falla ahí no debía haber pasado eso pero pues no importa un poco de errores aquí manejando pero pues eso es lo que normalmente pasa a un chofer muchos pequeños problemas creo que eso es el reto de ser chofer ahí esta ya hemos recuperado la velocidad pero eso casi nunca me había pasado ya de quedarme ahí parado en medio de la carretera y vamos a ver que tenemos de música creo que no tenemos nada a ver si podemos poner un poco de música esperemos que no se meta ese coche ese automóvil no 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 se sientan inclinadas tampoco digo muy cerradas inclinadas está bien vamos a sacar desde afuera para que se vea el vamos a bajarle el celular un poquito Y recuerden Si quieren las Pipas y el camión El camión es de chaneque Y las pipas Son compartidas por otro amigo Que su canal se llama Mocos, es un poco extraño su nombre Pero pues ahí lo encontré Vámonos, ahora si Nos vamos a quedar Ok, ahora si no me Esté metiendo las velocidades Esperemos que no necesitemos Bajarle más Vamos a poner el otro lado Ok, lo quería yo frenar Un poco pero después Ya me acordé que cuesta De levantarlo Entonces vamos a irle bajando Un poco Ok, aquí vamos a tumbarle Vaya, nos va a pasar Lo mismo de hace rato Vaya yo creo que si Deberle metido 18 velocidades Para que no me pasara esto Porque ahorita Miren por ejemplo Ahorita creo que nos toca Pura subida Entonces bajada Y ahorita nos toca La subida No sé, siento un poco extraño Este camión Siento que se acelera Muy rápido No sé si soy yo O O que está pasando O es el juego Tal vez es el peso También que lo empuja Demasiado rápido Ok, siento que no puedo Controlar bien Las velocidades Vaya ahí viene Una subida Vamos a meterle Por si nada No sé, no sé Si es posible Lo mejor Estás Muy Falando Lo Feliz La Y Da Ok, ahora si no nos quedamos sin velocidad, ahí viene, viene subiendo un poco despacio por ahí viene, vamos a quitarle esto, ok, y ya solamente nos quedan 107 km, hoy si nos hemos aventado un viajecito bastante largo, entonces eso funciona, aunque debí de traer solo un tanque o un motor más grande y 18 velocidades, porque esto si me está haciendo sufrir un poco Vaya esa carreterita está muy muy buena Es que les digo, cuando hago un cambio de motor se queda sin fuerza de volada el motor, entonces eso es lo que no me está gustando Ok, ahora si ya vamos agarrando un poco de velocidad Y el mapa está muy muy bueno, me está gustando, no está mal, yo creo que tengo que ir a donde hay mucha curva, pero sin el full o como les digo, un motor más grande y una caja de 18, vamos a esperar aquí Ok, stop and red Vamos a sacar esto Y pues se ve bastante bien Vaya y creo que su vida nos va a costar levantar este camión Ok, aquí se va a levantar de volada, pero igual vamos a llegar a una subida Vamos a dejarle toda la electricidad, así que para poder llegar a la cima aquí Y pues si se ve bien, me gusta, me gusta el mapa Saludos a los creadores de Sierra Madre Lo único que no entiendo es porque cuando pongo el freno de motor, como que se apaga el motor Ok Será también que tengo muchas plaquitas conectadas, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, más el volante, seis Entonces yo creo que ha de ser por eso Me voy a sacar esa condensa de los pies Puebla 아니é, ya no estoy cogiendo el tipo Si me voy a sacar un poco la última, volla Escribí Escribí Y No 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 Ok, ya vamos a llegar a una curva creo Entonces hay que meternos Y ya quedan 36 kilómetros Ya queda bastante poco, 21 millas como lo quieran ver Vamos a ver si podemos entregar, aquí no hay límite de velocidad No hay reglamento, seguro la ley no existe por aquí Por cierto en el mapa de México Extremo hay un lugar en Baja California Que te obliga a ir a 25 kilómetros por hora En una ruta como de 100 kilómetros Es bastante aburrido, yo que he querido manejarlo al límite Pues creo que eso no funciona muy muy bien Ok, aquí ya nos está dejando correr Pero pues lástima que ya estamos llegando 330 kilómetros esta ruta De los cuales llevamos 310 Nos quedan 19 Una ruta bastante buena Y no sé por qué pero les digo últimamente Este tipo de carreteras son las que me gustan Estas de que se va uno, se va uno Y mete uno muchos kilómetros Y casi no te complica la vida Creo que en la vida real sería bueno trabajar así Si meten muchos kilómetros Creo que pagan por kilómetros si no me equivoco Entonces pues si está muy muy bueno eso Ok, aquí hay una concesionaria Volvo Por cierto, tenemos un Volvo Miren, es lo que les comento siempre Siempre el semáforo lo encuentra uno en verde Y se pone en rojo Creo que eso no es justo 2 kilómetros para la entrega Ok, ahora sí Vámonos Se ve bastante bien este camión A unos ahora sí Tal vez este mismo camión lo siga usando aquí O lo lleve yo a otro mapa Pero con otro color Y otra diferente configuración Porque esta como que no me gustó mucho Pero no es culpa del mod Sino es culpa mía que elegí así Y el cambio de velocidades también no entraba Porque como lo traigo en avanzado Entonces es un poco más difícil Cuando uno lo trae en fácil Es más fácil controlarlo Así como que tracho hacer esto Estar haciendo esto siempre Ok, ya no se apaga Creo que era uno de estos el que Ok, eso es lo que No entiendo por qué está aquí eso Pero lo voy a componer ahorita Y ya casi llegamos a la entrega Creo que está mal conectada mi plaquita Entonces por eso es que me está molestando Eso así que vamos a hacer esta entrega Vaya, 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 vaya ¿Para dónde tengo que entrar? Es hacia el otro lado Vamos a echarnos la reversa un poco Creo que aquí ya la regué un poco Creo que no me va a dejar entrar Vamos a intentar Vaya, ya van que tiene un poco A unos Vaya, estos remolques se comportan bien No son como otros que se cierran bastante Entonces sí nos está dando chance de entrar Y vamos a tratar de meterlos hasta allá Vaya, este amarillo está un poco feo Pero bueno Y bueno amigos Hemos llegado Yo creo que sí lo vamos a lograr Ok Prano de estacionamiento Miren, ahí tenemos skins de aurrera También Vamos a ver si a la otra llevamos uno de esos Vamos a apagar el motor Vaya, creo que ya no se apaga de aquí Ahí está Entonces Para que vean de nuevo El camión que llevamos Esos rines y esas llantas Se ven muy muy bien Volvo VNL780 Y bueno amigos Hasta aquí llegó el video Espero les haya gustado Puedan descargar este mod Este par de mods Y los puedan disfrutar Y nos vemos Hasta la próxima Saludos amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!